¿Cómo se origina el universo de Marvel Zombies? Bien, aquí tenéis que estar muy atentos porque es que ni a ellos mismos lo saben. Y os lo voy a explicar porque hay bucles temporales y cosas muy raras. Este dibujo de aquí es muy importante porque hay tres tierras alternativas. La Tierra 2149 es la de los Marvel Zombies, la del primer cómic que hubo. Luego está la 1921, que es la de Marvel Zombies Resurrección, donde se explica el origen del virus, pero no a quien infecto. Y la Tierra Z, conocida como la 91126, que es muy importante porque resulta que esta de aquí es el futuro de esta y hay un bucle temporal. Ahora os lo cuento. Por lo que se sabe de la historia, todo comienza con algo que cayó del cielo, que con el tiempo se sabe que cuando los Vengadores se acercaron, ese que cayó del cielo era ni más ni menos que Sentry, que los, digamos, los mordió, los infectó, y en menos de 24 horas se habían jalado a medio mundo y ya eran todos zombies. Y eso ocurrió aquí, en la Tierra 2149. ¿Pero de dónde venía ese Sentry? Pues venía de esta Tierra de aquí, la 91126. En esa Tierra se sabe que Hank Pym estaba infectado, que a su vez infectó a Hulk, que a su vez infectó a Sentry. Y ojo porque el hombre de arena de esa Tierra, de la 91126, logró derrotar a todos los zombies, porque se había convertido en una especie de hombre de arena hecho con nanobots. Sin embargo, el único que no podían destruir era a Sentry, así que el vigilante tomó una decisión. Como sabía que esta Tierra, la 91126, era el pasado de la 2129, mandó a Sentry a esta Tierra para que iniciara el tema del virus y otra vez iniciarlo y que todo quedara en un bucle temporal para que los zombies no salieran de estas realidades. ¿Y la 1921 qué pinta en todo esto? Pues se sabe que en esa realidad Galactus fue infectado por una serie, una raza alienígena llamada por los Brut. Y esa raza fue la que creó el virus zombie, conocido como hambre cósmica, que se gestó en el interior de Galactus, pero los detuvieron a tiempo en esa realidad y nunca salieron de ahí. Así pues, la pregunta es, ¿qué pasó que el virus no salió de ahí? Y ahí está la incongruencia. No se sabe en qué momento salió el virus de aquí y fue infectar al Hank Pym de aquí, a no ser que lo volviera al de Sentry. O sea, es todo un follón muy, muy gordo. Eso se llama fallo de continuidad de Marvel y no tiene las cosas claras y no ponerse de acuerdo. Pero básicamente es un bucle temporal entre estas dos tierras. Nos falta conexión con esta, que dicen que lo pararon. ¿Pero dónde? ¿Seguro que lo pararon? Yo creo que no. Que fue a parar a esta realidad de aquí. ¡Gracias!